Seguimos en Fórmula Noticias Morelos. En Fórmula ciento seis punto nueve EPM. Todos somos noticia. Tres de la tarde con cuarenta y seis minutos hace unos instantes el compañero Joaquín López Dóriga en la emisión que transmite de una treinta a tres treinta tuvo la oportunidad de platicar al aire primero con el rector Alejandro Vera Jiménez después con el gobernador Graco Ramírez le invito a escuchar ambas entrevistas que recuperamos en este espacio. Graco Ramírez gobernador de Morelos ¿Qué pasa en Morelos con el rector? Graco buenas tardes. Buenas tardes Joaquín pues estás escuchando a un rector que su cronista debe ser Kafka y su autor de discursos es el poeta Sicilia imagínate ahora hablar de que está demandando la posesión o la propiedad del palacio de gobierno es francamente un despropósito. Bien él ha denunciado que corrupción en tu gobierno, que inseguridad en tu gobierno y que te vayas. Mira Joaquín este es el caso del ladrón cuando es descubierto y sale corriendo diciendo que agarren al ladrón y lo digo con absolutamente con respeto a la universidad autónoma del estado de Morelos porque desde que llegué yo al gobierno establecí la autonomía financiera para la universidad 2.5 del presupuesto del estado corresponde directamente automáticamente a la universidad han recibido cerca de 6.400 millones de pesos hemos cumplido puntualmente con las obligaciones que están en el presupuesto y sobre todo este año vamos a invertir históricamente 1.600 millones en nueva infraestructura para la universidad y hemos cumplido plenamente con todos los compromisos de infraestructura y lo sabe él pero como es un mentiroso Cotumás pues este está queriendo justificar sus acciones que tienen que ver con una pretensión política que él trae obsesivamente de ser candidato a la gobernatura y ha tomado la universidad como su trampolín y se ha querido convertir en un dirigente como dice el social cuando su obligación es académica y tiene ahorita la universidad en tal crisis que para el mes de octubre no hay posibilidades de que tenga recursos la universidad y tenga que ser emplazada huelga por los sindicatos para que puedan ser pagados en monumentos académicos y a trabajadores de ese tamaño y responsabilidad y la crisis que no dice el rector y que ya ayer el consejo universitario ha conocido y está realmente preocupado por esta grave situación esta es la realidad del asunto del señor rector que no quiere reconocer y que además porque el congreso del estado le ha planteado una auditoría no el gobierno del estado que ha hecho un empréstito personal indebido no autorizado por el congreso de cerca de 400 millones de pesos con un banco privado con comisiones de apertura realmente escandalosas y por intereses también con un banco interamericano interamericano o interacciones no fue autorizado por el congreso hizo estas operaciones y indebidamente y además ya localizado desvíos en las cuentas públicas según informaba el congreso que van a proceder también legalmente como está haciendo la auditoría superior en un quebranto de 400 un desvío de 400 millones de pesos que tiene la universidad en recursos federales pero él dice también que no le has entregado los recursos federales que ya te absoluto absolutamente falso incluso ayudé indirectamente ni siquiera a petición de él pero con la opinión que me pide la secretaria de educación pública un adelanto de 150 millones que ahora acaba de mandar un oficio para pedirles que le prorroguen el pago porque trae tan desorden en las finanzas de la universidad que no sirve para pagar en octubre los monumentos de los trabajadores y académicos de ese tamaño ahora yo te digo una cosa graco graco te voy a decir una cosa si está ya la buena en la universidad el problema no va a ser para el rector va a ser para el gobernador que eres tú eh por supuesto y le he pedido hoy en una carta pública y directa al consejo universitario reunirnos de inmediato porque mi compromiso con la universidad no está no está en duda no está he probado con creces en darle la autonomía financiera el hacer inversión histórica en infraestructura más grande que haya tenido universidad en cuatro años han recibido seis mil cuatrocientos millones de pesos y debo decirte que con ese dinero podrían haber estructurado perfectamente su déficit no lo hicieron y francamente creo que además de este préstamo indebido y todo lo que ha ocurrido no ha habido una sola retraso en los pagos y yo por supuesto quiero resolver el problema y lo voy a resolver y por eso he pedido al consejo universitario que nos reunamos de inmediato para atender este problema que el rector se dedique a la política y que abandone la universidad si quiere ser político pero que no lastime más a la universidad autónoma del estado de morelos que es una universidad de gran prestigio y que lamentablemente la está desprestigiando con sus actitudes y sus conductas como tú acabas de reseñar hace poco tiempo bien gracias graco te mando un saludo buenas tardes te mando un saludo y estamos dispuestos a diálogo para sacar durante la universidad ¿estás dispuesto a dialogar con el rector? también que diálogo con todos por la universidad siempre estoy dispuesto a dialogar y acordar cosas por morelos gracias gracias graco buenas tardes